Y hasta ahora las conferencias están demostrando una calidad técnica y científica únicas y el doctor Alvarado no me va a dejar mentir, que no se ve en el resto del país. O sea, no solamente estamos en el interior del interior, sino que estamos con un nivel internacional a nivel científico. Asintiendo lo que usted dice, en las primeras intervenciones ya uno como que estaba palpitando el hecho de que esto era necesario, que este tipo de debates venían bien y que por fin se están empezando a dar. Es necesario, y estoy al lado del doctor Alvarado, que ya hace muchos años fue él el que nos enseñó a debatir y nos enseñó a pensar. Entonces, muchas de las cosas que se dicen y que hemos visto que son el fruto del fracaso de la justicia que va a ser el tema de la conferencia de él, hace que la sangre joven, que la sangre que ha pensado, que la sangre que está estudiando, siguiendo las enseñanzas de Alvarado, vamos a cambiar el sistema jurídico-judicial de este país. Venga, yo soy un hombre que acaba de cancelar su matrícula abogadil, después de 35 años de poder judicial, que no son pocos, y 32 de ejercicio activísimo de la abogacía. Y cuando fui al colegio de abogados, que es quien lleva la matrícula a mi provincia para decir que cancelaba mi matrícula, ¿por qué se va, doctor? Y me trajeron un formulario que había que llenarlo. Entonces me retiro por puntos suspensivos. Y yo dije, hay que poner acá, tiene que ponerlo, el directorio que se va, porque usted se va. Y yo puse por hartazgo. ¿Cómo por hartazgo? Sí, yo me voy porque estoy harto del sistema. Después de tantos años de ser juez, de abogar, veo que esta cosa realmente no funciona. Y en los últimos años, tengo la suerte de dar vueltas circularmente por América Latina, he descubierto que este no va más propio de la Argentina, ocurre también en todos los países de la región, y más allá, ¿no? Yo diría que desde el Río Grande, al norte de México, hasta la Tierra del Fuego, la justicia está fracasando, llorando. Porque hay una incoherencia normativa importante, porque los jueces hacen lo que quieren, porque hay un decisionismo judicial más allá de la ley, porque la Constitución no se respeta, porque a la gente no le importa la ley, ¿no? Alguna vez he visto en algún fronte de un tribunal, ayer en el Dintel, ¿qué me importa el justiciable? Una cosa terrible. Y eso ha hecho que mi vejez, que no es una cosa buena ser viejo, pero alguna ventaja tiene. Por ejemplo, permite que en la lejanía, el árbol no me tapa el bosque. Entonces, viendo el bosque entero desde la lejanía, veo que hay que cambiar totalmente el sistema para constitucionalizarlo. Estamos lejos de la constitucionalización. Y lamentablemente, las leyes procesales en la Argentina, al igual que en la región, las hacen los jueces. Que bueno, el proceso es cosa distinta al que vemos los abogados. Usted sabe que históricamente el proceso nace como un límite al poder. No es una cosa pesada para que los jueces jueguen conmigo, sino para que yo me defienda del sistema que los jueces representan. Y eso es lo que hacemos con Manolo. Manolo es un hombre de real fuste y peso en la provincia. La hace una tarea académica espectacular con su obra escrita, con su verbo, con esto que está pasando en este momento, que es una maravilla. Yo nunca he visto en el corazón profundo de Córdoba, con Més Belville, 300 personas sentadas atendiendo en la conferencia. Además fue una maravilla la que Dios dirá a ver hoy. Una cultura jurídica espectacular. Yo tengo para mí que esto hay que cambiarlo. Y para eso confiamos en las juventudes. La gente de mi edad es irrecuperable. Usted se acuerda que Borges, que era radicalmente antiperonista, era ni bueno ni malo, era incorregible. Bueno, yo digo una cosa parecida. Los procesalistas somos irrecuperables. Usted a mí no me cambia y yo no lo voy a cambiar a usted. Pero la gente joven, el hijo de este señor, mi hija, mis nietos, puede que sí, ¿no? Puede que sí. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.